¡Hola niños! ¿Qué les parece si el día de hoy iniciamos nuestra actividad con el canto de las manos? ¿Está bien? El día de hoy las protagonistas van a ser nuestras manos. Preparamos nuestras manitos y cantamos a la una, a las dos y a las tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Esta mano quiere jugar! ¡Una ola va a divulgar! ¡Se cierra, se abre y se vuelve a vera! ¡Y se esconde aquí detrás! ¡Otra mano quiere jugar! ¡Y el cielo poder tocar! ¡Se cierra, se abre y se vuelve a vera! ¡Y en su vida se va a buscar! ¡Estas manos quieren jugar! ¡Y se abrazan para bailar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al Y las paseo haciendo así, haciendo ruido, y poco ruido, colocamos los pies, las manos también, haciendo ruido, y mucho ruido, colocamos los pies, las manos también. Ya mis manos se despiertan, y te van a saludar, cesan un reto en la puerta, y después se enrollan de aquí para allá. Son mis manos divertidas, siempre sale la jugada, y suben por una escalera, y después se tiran por el tobogán. Ellas tocan la música, ellas te van a asustar, y después de tanto juego, cuando están cansadas, te invitan a su lugar. Bien, excelente. Ahora quiero que miren, ¿qué tenemos acá? Tenemos una caja y una varita. Nuestra varita, nuestra varita mágica nos visita nuevamente. ¿Por qué será que nos visita? Voy a ver si hay algo en la caja. Nada. Vamos a decir las palabras mágicas para ver qué aparece en nuestra caja. Hada cadabra, patas de cabra, patas de cabra, que en esta caja aparezca algo divertido. Uno, dos y tres. Sople. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos. Sí, apareció algo. Miren. Apareció una tarjeta, y esta tarjeta nos dice que el día de hoy tenemos que imitar muecas. Tenemos que hacer lo que está haciendo este niño. Todos juntos hacemos, miren la imagen, y hacemos... Bien. Vamos a ver si tenemos otra mueca. Miren. Todos juntos hacemos esta mueca. Ojito y lengua afuera. Uno, dos y tres. Bien. A ver qué más. ¡Wow! Siguiente. Sonrisa. Bien. A ver si hay más. ¡Ah! ¡Uh! Miren. Bien. Y no hay más nada. Sí, hay una última. Es casi, casi igual a la primerita que hizo el nene, ¿vieron? Pero acá hay que inflar un poquito el cachetito. Vamos a ver si nos sale. Uno, dos y tres. Bien. Excelente. Pasamos a completar juntos nuestro calendario. Llegó la hora de completar el señor calendario. Para eso, le cantamos al señor Caracol. Caracol, col, col, saca los cuernos al sol. Para hoy, para mañana y para toda la semana. Presten atención. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Qué día llegó hoy? Bien. Llegó el día miércoles. El día miércoles llegó hoy. ¿Con qué letra inicia miércoles? Con la M. Entonces, ¿recuerdan miércoles de qué es? Miércoles. Como un mono. El miércoles es un mono al revés. Siempre en el medio no tiene remedio. Miércoles queso, miércoles jamón. Todo un bocadillo para el mono mirón. Hoy es miércoles. Como un mono. Si hoy es miércoles, ¿ayer qué día fue? Martes. Ayer fue martes. Dos. Eso significa que hoy es miércoles. Tres. Y recuerda cómo se llama el nuevo mes. Se llama junio. Junio es el nuevo mes. ¿Y en qué año estamos? En el año dos mil veinte. Hoy es miércoles tres de junio del año dos mil veinte. Un saludo. Y hoy es miércoles tres de junio.